Bárbara. Bárbara. Vamos a ver, ¿se lleva el lomito o no se lleva el lomito? Por supuesto. A ver, ¿cómo sale el taller Belgrano? Belgrano 2 a 1. Vamos a ver. Veamos. Ya. Casi. Vamos, rapidito, rapidito. Una más, una más. El beso es... ¡Ay, casi! ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Nombre? Nicolás. ¿Nicolás, de qué barrio? De acá, al Dato Alorde. ¿Taller Belgrano? Belgrano 2 a 1. Belgrano 2 a 1. Vamos, rapidito, rapidito. El señor Dice Sánchez. ¿Le lo dedica a alguien al triunfo de hoy? Si se lleva el lomito. Amigo, amigo. ¡Ay, casi! Vamos, seguimos, seguimos. Por este lado. ¿Nombre? Gustavo. Gustavo, rapidito. ¿Cuántos años, Gustavo? ¡Ay, casi, casi, casi! ¿Nombre? Patricia me llamo. Patricia. Belgrano o talleres? Belgrano, vamos. ¿Qué hace de cenar Patricia esta noche? El lomito. Ahí está, el lomito. Vamos, rapidito. Ahí va, casi. Lo tiene de nuevo, se prepara. ¡Ah! ¿Nombre? Talleres 2 a ganador. Mirá, talleres 2 a ganador. Se llama Rosa. Ahí está. Gracias, Rosa. Por este lado. Rapito, rapito. ¿Nombre? Lautaro. Lautaro. ¿Con quién viniste, Lauti? Con mi tía. Vamos, rapito. Se lo llevamos. ¡Ay, vamos! Todavía se llevan los lomitos. ¡Fuerte el aplauso! Lautaro no lo puede creer, está emocionado. Lautaro, ¿con quién vas a ir a comer los lomitos? Con mi... no sé. Bueno, anda pensando porque a lo mejor puede elegir a cualquiera de los chicos o chicas de acá para comer. Se fueron los lomitos, Sergio Flor. Bueno, estamos acá, no sabés la cantidad de audios que están llegando con la nota musical. ¿Ya está el lomito? ¿Ya está todo redondo? Sí, espectacular. Sí, y acá hay una señora que quiere hacer la nota musical. ¿Se puede? ¡Sí! Vamos. Hola. Es él. A mí no me sale porque tengo la voz de tomar, pero es... ¡Oh, oh, 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 oh. Muy bien. Bien, 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 bien. ¿Hacemos otra nota? Me gusta. Se convierte en notas. A ver. ¿Les sale la nota musical? ¿Qué no? No. Vamos a jugar por un viaje a Brasil que vamos a entregar nunca en la vida. Venga, ¿no? Sofía. Sofía, ¿algún mensajito para Sergio Giuliani, hincha de la gloria? Gana Talleres. Gana Talleres.